Hola, muy buenos días. Los son los de Fernando Pano. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Los datos americanos vienen esta semana los más importantes. Y el mercado está tomando probablemente datos en línea como buenas noticias. El dato sale muy por encima de lo que el mercado está esperando. Probablemente vamos a tener alguna atención por el lado inflacionario. Y el lado inflacionario son buenas noticias para el mercado, que son malas noticias para algunos activos, entre ellos, por ejemplo, el Nasdaq. Por ejemplo, los bonos del Tesoro Americano, donde vamos a tener las tasas subiendo probablemente. Hoy día empezamos con esa tónica. Esta es la semana de publicación de datos americanos. Y empezamos temprano con el dato ISM manufacturero, que vino 61.2 por encima de lo que el mercado está esperando. 61.1. Precios. Y el mercado estaba ya subiendo 3 bases con la tasa del Tesoro Americano 10 años. El precio vino por debajo. 88 en términos de índice. 89.5 lo que esperaba el mercado. Órdenes ligeramente superior a lo que el mercado estaba esperando. Y empleo por debajo. Entonces, datos mixtos, pero la línea de precios salió por encima. Y vamos a tener información sobre empleo privado, no mañana, miércoles, como es usual, la primera semana, sino vamos a tenerlo el jueves, con Inicial Jobless Claims. ¿Cómo se comportó el mercado? La renta variable, los tres índices de renta variable, Sampi, Nasdaq y Basel 2000, estuvieron al alza, con ganancias ligeras. Las ganancias mayores serán un poco del Nasdaq, 0.5, 0.3, 0.4 positivas, tanto el Sampi con Rasel 2000. Finalmente están hoy día en terreno negativo. Esta es la semana de datos. Buenas noticias. Si vienen muy por encima, no son buenas noticias, sino son malas noticias para la renta variable. La tasa del Tesoro Americano amenazó tres básicos arriba y ahora se está ubicando alrededor de 1.60. Llegó a estar en 1.62, 1.63, muy temprano. Bueno, luego, si es que los datos vienen muy fuertes, muy robustos, podríamos ver que las tasas americanas nuevamente se eleven. Hemos tenido una pausa los meses de abril y el mes de mayo, donde las tasas han estado complacientes, donde la tasa real se ha caído, las expectativas inflacionarias son todo lo que ha sido el componente de mayores tasas de las tasas nominales este año. Pero ahora podría darse, ya los datos vienen, podrían venir bien, mucho más fuerte de lo que el mercado está esperando. Entonces podríamos tener también la retórica de los miembros de la FED. Vamos a ver cómo se comportan las tasas y el dólar finalmente en este inicio de mes. El mercado, como ya hemos comentado antes, está inclinado durante todo el año a tener compra de dólar, las tasas más altas, por esta reapertura de la economía y que la FED pudiera estar quitando el estímulo monetario más adelante. Luego, estamos también viendo esta semana el dato más importante, como ya habíamos comentado, hacer el dato de non-farm pay, pero es el dato del empleo. La gran decepción fue a inicios de mayo, el dato del empleo que vino un cuarto de lo que el mercado está anticipando. El mercado está anticipando como un millón y vino 266 mil, bastante por debajo. Yendo al terreno local, estamos viendo mucha cautela en los activos locales. Estamos viendo, por ejemplo, la bolsa de peruana está cayendo 0.3%, empezó mejor, Credit Corp empezó mejor inicio de día. También algunas acciones mineras empezaron mejor y luego empezó un poco el tono a caer en línea con lo que está cayendo el S&P. El tipo de cambio empezó muy fuerte a subir. Tenemos vencimientos de CDR, se vencen 300 millones hoy día. Ayer el Banco Central también intervino con subasta de CDR, 357 millones. Las monedas empezaron en un tono más positivo, temprano, y luego estamos viendo que los bancos todavía mantienen posiciones defensivas alrededor de los 190 millones de dólares, largo dólar. Desde el punto de vista de los inversionistas profesionales, la cartera NDF sigue elevada, está a 3.7 millones de dólares larga. Así que podríamos resumir que los bancos están defensivos, la cartera NDF, los inversionistas profesionales, pueden ser institucionales, y clientes offshore están también defensivos. Y lo que estamos viendo es que esta es la última semana de campaña de cara a la segunda vuelta, que va a ser el próximo 6 de junio, ya pasó efectivamente el evento más importante que era, y probablemente sea el último evento relevante, que era el debate presidencial. A lo largo de varias publicaciones y medios, digamos, de difusión, hay una sensación de que el debate fue ganado por Keiko Fujimori, de hecho, RPP y América Televisión dan como ganador a Keiko Fujimori versus Pedro Castillo, pero básicamente es sobre los televidentes y los radioescuchas, básicamente que elegían estos medios, no hay una encuesta final. Esta semana no se pueden publicar encuestas, sin embargo, las encuestadoras estarán en conferencia de prensa con medios extranjeros, y esto va a ser el jueves a las 9 de la mañana. Durante esta semana, también, como está prohibido publicar encuestas para el territorio nacional, es posible que se filtren algunas encuestas en medios extranjeros, y probablemente esa va a ser la única fuente de información, pero al interior local, probablemente no está prohibido realizarse encuestas, por lo tanto, es posible que algunas encuestadoras estén realizando trabajo privado, y a lo largo de esta semana, eso no está prohibido, y algunos, y se esté viendo movimientos muy fuertes en el mercado. Entonces, va a haber mucha volatilidad esta semana, es una semana donde probablemente tengamos flujos de ambos lados, y más cercano al, digamos, al cierre de la semana, más cercano al cierre de la semana, se tendrán probablemente estos, yo le llamaría Whisper Numbers, que vendrían desde, probablemente, los medios extranjeros, con alguna suerte de tendencias que podrían comentar algunos, algunos, digamos, líderes de encuestadoras a los medios extranjeros. La campaña está continuando, y probablemente el cierre de la campaña llegue cercano al jueves o viernes, y seguimos viendo un tono defensivo. La bolsa la hemos visto bastante quieta en el momento, cayendo, como comentamos, punto 3. El tipo de cambio sigue subiendo, está también incluido el factor local, que son vencimientos de instrumentos cambiarios del Banco Central, que dejan los bancos sin posición, y eso puede traer, ante el vencimiento del instrumento cambiario, una nueva demanda por moneda extranjera. Eso es lo que estamos viendo en el mercado. El rango del tipo de cambio sigue en la parte alta, y la volatilidad sigue durante esta semana, y es un evento binario, y los eventos binarios traen una volatilidad muy amplia. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien, y un saludo. Gracias.